La decisión tanto del torneo de Wimbledon como de la Federación Británica de Tenis de prohibir la participación de tenistas rusos y bielorrusos en sus torneos ha tenido su segunda consecuencia, esta vez económica. Y es que después de que tanto el circuito de la ATP como de la WITA anunciaran que no habrá puntos en juego en Wimbledon, ahora la Asociación de Tenis Femenino ha ido más allá imponiendo una cuantiosa multa. Por una parte, 750.000 dólares a la Federación Británica de Tenis por vetar a los tenistas rusos y bielorrusos de los torneos preparatorios de Eastbourne, Nottingham y Birmingham. Y por la otra parte, 250.000 dólares al All England Club que dirige el torneo de Wimbledon y que ha impedido la participación, por ejemplo, a tenistas de la talla del mismísimo número uno mundial Daniel Mepeyev o la ganadora de dos grandes Victoria Zarenka. El torneo de Wimbledon, eso sí, ya ha comunicado su intención de apelar la multa.